Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Habréis vuestras Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Sabéis que estamos teniendo serie consecutiva acerca del Evangelio de Marcos. La semana pasada, Israel predicó acerca del endemoniado gadareno, que no era ganadero, sino gadareno, y hoy queremos afrontar los versículos que van desde el 21 hasta el 43. Y voy a hacer lectura de la palabra. Ahora, dice así, Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto en los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente, pero a él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Hasta aquí la palabra, vamos a orar. Amado Padre, queremos en esta mañana rendirnos delante de ti. Reconocer tu gran poder, tu brazo poderoso, Señor, sobre nuestras vidas. Queremos decirte, Señor, que necesitamos de ti. Que somos conscientes, Señor, de nuestra incapacidad, Señor. Y yo dependo de ti en esta mañana. Y quiero pedirte, Señor, que tú unjas mis labios. Que tú pongas la palabra adecuada, Señor, sobre mi boca. Señor, que lo que yo quiero hacer esta mañana es glorificar y exaltar tu santo y precioso nombre. Señor, y además, Señor, quiero predicar tu evangelio. Quiero anunciar lo bueno que tú eres, Señor. Lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y queremos hacerlo fielmente, Señor. Queremos, Padre amado, pedirte la unción de tu espíritu. No solamente sobre mí, Señor, sino todos los que escuchan esta palabra. Señor, yo te lo pido. Yo te lo suplico. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, hermanos. Jesús fue invitado amablemente a que saliese de los contornos de aquel lugar donde había tenido aquel acontecimiento tan extraordinario. Que la liberación, la sanidad de aquel endemoniado. Y muy diplomáticamente le dijeron, márchate de nuestros contornos. Y seguidamente vemos que pasando Jesús otra vez al otro lado del lago, es decir, Jesús se marchó de allí, del lugar de Gadara. Jesús, atendiendo aquella petición, se marchó y fue a aquel lugar y bajándose de la barca, inmediatamente hubo alguien que le estaba diciendo, ven. En algún lugar, el Señor está siendo rechazado y en otros lugares el Señor está siendo invitado. Yo quiero, en esta mañana, que el Señor sea invitado a cada uno de nuestros corazones. Que Él haga lo que tenga que hacer y que muestre su gloria y su poder y su sanidad y su liberación a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Hermanos, Jesús está en aquel lugar, en aquella orilla del lago de Genezaret. Y nada más poner los pies en la orilla, había un hombre que venía con una carga en su corazón. Acabamos de leerlo. Dice que una gran cantidad de gente vino y estaba alrededor de Él. En ese instante se presenta un hombre principal de la sinagoga. Un hombre que nos dice en las Escrituras que su hija estaba gravemente enferma. Y le está haciendo una invitación a que venga a su casa para que le ponga las manos encima y para que sea sana. Este hombre dice también en las Escrituras que se postró delante de Jesús y le hizo aquella invitación. Aquel hombre era un principal de la sinagoga de Capernaum. Y seguramente Jairo había visto en alguna otra ocasión a Jesucristo. Si leemos un poquito despacio las Escrituras, veremos que Jesús hizo un milagro en una sinagoga en Capernaum. En el capítulo 1, verso 20, 21, dice que había allí en aquella sinagoga un endemoniado. Y Jesús lo libera. Yo creo que Jairo pertenecía a esa sinagoga de Capernaum porque era un pueblo pequeño. No creo que hubiese cuatro o cinco sinagogas. Así que Jairo seguramente conocía a Jesús. Y habiendo conocido su poder, su gracia, su amor, él está haciendo una invitación para que venga a su casa. Dice que postrándose delante de él, postrándose delante de Jesús, le hizo la invitación. Mirad, hermanos, un judío no se postra delante de ningún hombre. Sin embargo, este hombre se postró delante de Jesús. Y yo veo aquí que este hombre había perdido el temor al ser rechazado por los mismos que componen la sinagoga de Capernaum. No temió por su reputación, no temió por el rechazo que iba a tener, no temió incluso hasta de dejar su oficio. Porque él tenía, hermanos, algo que era más grande. Era una necesidad que él tenía, tenía una urgencia. Él tenía un deseo grande de que Jesús viniese a su casa porque sabía que él podía poner las manos sobre su hija. Y esta sería sana. Creo que él dejó atrás los convencionalismos, su reputación y todo lo demás para venir a los pies de Jesús y presentarse con su necesidad. La niña estaba gravemente enferma, no había muerto todavía. Así que Jesús lo que hace es que se pone en marcha. Y al ponerse en marcha, la gran multitud que había con él le siguió. Pero, hay un pero ahí, lo vais a ver en el versículo número 25. Pero, una mujer que desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre. Esta mujer había sufrido mucho. Había gastado su fortuna. Estaba desahuciada por los médicos. Dice la escritura que, habiéndolo gastado todo, antes le iba peor. Esto no habla muy bien de la comunidad médica. Seguramente le sacaron todo el dinero, pero a ella no le iba mejor. Había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Pero, esta mujer hizo algo. Sabiendo que estaba desahuciada de los médicos. Ella oyó que Jesús estaba allí. Y esta mujer pensaba dentro de sí misma. Esto no lo dice el Evangelio de Marcos, pero lo dice Lucas. Pensaba para sí misma. Había perdido la esperanza de que, por medio de la medicina, pudiese ser sana. Pero ahora ella tiene una voz interior que le dice que Jesús puede ser su médico divino. Y ella dice que, por detrás, en medio de aquella gran multitud de gente que había alrededor de Jesús. No sé cómo se las averiguó. No sé qué tretas hizo para poder llegarse hasta el manto de Jesús. Pero se ve que hizo lo imposible. Y ella alcanzó a tocar el borde del manto de Jesús. Inmediatamente, ella recibió dentro de ella una certeza, una seguridad, de que aquel azote que tenía por doce años. Esta mujer estaba desahuciada de los médicos, pero no solamente desahuciada de los médicos. Ella no se podía juntar con la gente porque era inmunda. Según la ley levítica, ella no podía juntarse con los demás. No podía juntarse ni siquiera con su esposo, si lo tenía. Esta mujer, que había sido rechazada por su enfermedad, que había sido rechazada por su condición, estaba tratando de alcanzar la solución a su problema. Y según la ley levítica, ella no tenía ni siquiera que estar allí. Porque cualquier mujer que tuviese flujo, esas hemorragias internas, tenía que ser excluida incluso hasta de la comunidad. Así que no tenía relación con familia, no tenía relación con la comunidad, con la gente, no tenía tampoco relación religiosa, por la propia ley. Y sin embargo, viene a Jesús y ella supo inmediatamente que aquel azote había desaparecido de su vida. Que su cuerpo estaba sano. Que ya podía acercarse a la gente porque había sido sanada. Hermanos, lo que está sucediendo aquí es un milagro impresionante de ver que ella se moría por días. por días se moría doce años estaba ella sufriendo esta enfermedad y de pronto dice la palabra que aquel azote desapareció de su vida y no le costó ni un céntimo. Él la sanó de una vez y para siempre. Pero Jesús que ve lo que está pasando Jesús percibe dentro de él que algo había sucedido. Dice que versículo 30 luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él en el capítulo 5 de Lucas versículo 17 dice que aquel día Jesús estaba con los escribas con los fariseos y había poder en él había poder en él vamos a leerlo dice aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén y que y el poder del señor estaba con él para sanar el poder de él estaba sobre él para sanar versículo 19 6 19 dice y por toda la gente procuraban tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos Lucas 6 19 el poder del señor estaba sobre él y solamente hermanos con tocar el manto de Jesús era suficiente para ser sano y aquella mujer no sé si lo había aprendido si lo tenía metido en sus huesos no lo sé pero lo que sí sé es que ella pensó dentro de de sí misma si yo tocaré solo el borde de su manto seré sana y así sucedió hermanos ella quedó sana pero Jesús miró a su alrededor para ver quién era el que había hecho esto o la que había hecho esto entonces dice que temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad cuando ella estaba tocando el manto de Jesús lo había hecho por detrás ahora ya está delante de Jesús y le dice toda la verdad Jesús le dice hija tu fe te ha hecho salva pero no estamos no estábamos hablando de sanidad es que en griego sanidad y salvación es lo mismo Jesús le había dado a esta mujer mucho más de lo que ella estaba esperando porque dice que le dijo el señor a esta mujer mujer tu fe te ha hecho salva ve en paz le dijo shalom toda la bendición ha caído sobre ti porque has creído luego voy a mencionar algunas cosas que Jesús hace de forma extraordinaria con esta mujer pero no nos podemos olvidar que Jesús va al camino a la casa de Jairo este pero se ha interpuesto entre la urgencia de Jairo la multitud estaba retrasando el camino de Jesús para que llegase a la casa de Jairo ellos querían tocar a Jesús Jairo por su lado hubiese querido tener una sirena una ambulancia con la como se llama con la alarma esa la sirena para que hubiese corrido mucho más lo que si vemos aquí hermanos es que mientras Jesús está hablando con la mujer yo creo que Jairo estaba desesperado porque es que encima él se para para hablar con ella y Jairo me imagino que estaría nervioso inquieto metiéndole prisa porque él sabía que su hija estaba gravemente enferma o sea que no era un dolor de cabeza lo que tenía su hija ella estaba postrada en cama y como vamos a ver un poco más adelante hermanos mientras Jesús está entretenido con aquella mujer resulta de que viene uno y le da la noticia fatal la noticia de que no moleste más al maestro tu hija acaba de morir Jesús escuchó lo que le estaban diciendo a Jairo y Jesús le responde y le dice al principal de la sinagoga no temas cree solamente a veces Dios hace cosas increíbles ¿sabes que aprendemos de esta historia hermanos? que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo Jesús se entretiene Jesús está hablando con la mujer Jairo está nervioso está inquieto seguramente para Jairo aquellos minutos que estaban perdiendo con aquella mujer eran cruciales yo he visto muchas veces porque lo veo aquí continuamente como las ambulancias van corriendo de un lugar para otro y parece ser que duran pocos minutos desde que salen de ahí hasta que llegan a su lugar y ese tiempo tan corto al que está enfermo se le hace eterno pero aprendemos que Dios es el Dios del tiempo Dios hermanos nunca llega tarde el Señor tiene control de todas las cosas y él sabe lo que está pasando él es consciente de que la hija de Jairo está gravemente enferma pero que él tiene también una persona a su lado con una necesidad muy grande una necesidad urgente pero si tuviésemos que escoger entre los 12 años de esta mujer que había sufrido este azote y esta chica o esta niña de 12 años que está a punto de morir científicamente médicamente uno tiene que atender no David a quien la más urgente a la más urgente y quien era la más urgente por qué jesús se entretiene entonces a atender aquella mujer pues seguramente hermanos porque esta mujer es de tanto valor para jesús como lo eres tú y como lo soy yo para el señor hermanos todos nosotros estamos necesitados de ser sanos y ser salvos todos los que estamos en esta sala necesitamos la salvación de nuestra alma y esta es la urgencia más grande que el hombre tiene el hombre está preocupado por alcanzar cosas por tener cosas y sin embargo descuida lo más importante que es la salvación de su alma dice las escrituras que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma Jesús está interesado en las personas es cierto que la niña está a punto de morir pero Jesús no puede pasar por encima esta mujer que durante 12 años ha estado sufriendo estando aislada fuera de la comunidad religiosa fuera de su propia familia y esta mujer aunque no era tan urgente es verdad que Jesús la está atendiendo y está conversando con ella pero seguimos la ruta hacia la casa de Jairo le dice el señor no temas cree solamente en otras versiones dice sigue creyendo viniste aquí por un milagro de sanidad eso es lo que voy a buscar no Jairo fue a buscar un milagro de sanidad pero él iba a recibir algo mucho más grande dice la palabra que no permitió que le siguiese nadie sino Pedro Jacobo y Juan hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y viendo el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho esto era una clase de personas que había que se llamaban plañideras que eran contratadas por dinero para que llorasen a los muertos. Esto a lo mejor a nosotros nos suena un poco raro, pero en la cultura esa y en otras culturas se pagaba dinero por llorar. De hecho, al presidente, no sé si llamarle presidente, presidente que murió de Corea del Norte, ¿recordáis? Tiene un nombre muy raro, yo no me lo he aprendido nunca. Todas las personas que pasaban por el féretro tenían que llorar, pero tenían que llorar o llorar. Porque si no, tenían que demostrar que ese presidente era muy querido para ellos, pero por dentro, hermanos, estaban diciendo, ahí te pudras. El caso es que aquí tenemos un buen número de estas personas, dice que había muchas. Y sabes que se contrataban dependiendo del estado económico de la familia. Si eras pobre, contratabas a dos. Una lloraba y la otra gritaba. Si tenían mucho dinero, entonces contrataba a un gran número. La mitad lloraban y la mitad gritaban. Y hacían gran alboroto. Porque cuando Jesús llega allí, lo que se encuentra, ¿qué es? Mucho alboroto, mucho jaleo. Y entrando Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? No, esta pregunta, no, pues porque nos han contratado para eso. para llorar y lamentar. Pero Jesús les dice, la niña no está muerta, sino que está dormida. Pero pasaron, hermanos, vean cómo es el corazón de las personas, de los seres humanos, de todos nosotros. pasaron del llanto y del lamento a la burla. De un momento estaban lamentando y llorando y cuando Jesús les dice esta frase, ellos se burlaban de él. la niña no está muerta, sino que duerme y se burlaban de él. Pero él hizo algo, hermanos. Los echó afuera todos. Fuera. Dice las escrituras, hermanos, en el Evangelio de Marcos, dice que Jesús no pudo hacer allí en Nazaret muchos milagros porque ¿por qué qué? por causa de la incredulidad. Así que por causa de la incredulidad Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. Así que Jesús lo que hace es que se rodea de personas que al menos creen que él puede sanar a aquella niña. Por eso se coge a Pedro, a Juan, a Jacobo y a los padres de la niña. Rodéate de personas que tengan fe para creer en milagros. Personas que crean que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Personas que crean que Dios es el Dios de lo imposible. que todas las cosas para Dios son posibles. Para Dios no existe ningún tipo de problema. El problema es nuestro, de nuestra incredulidad. Pero para los que creen todas las cosas le es posible, le son posibles. personas se burlaban de él y otros fueron con él y vieron el milagro. Vieron que aquella niña efectivamente habiendo sido tomada de la mano el Señor le dice talita cum. Es una palabra aramea que Marcos y los evangelistas no la traducen sino la dejan tal y como es en arameo. lo mismo que cuando Jesús estaba en la cruz. Porque esa frase tiene mucho sentido. Lo que pasa es que al traducirla lo pierde. Le está diciendo, se está acercando aquella niña de forma cariñosa y le está diciendo cariño, amada a ti te estoy diciendo levántate. Y la niña se levantó. o sea que el Señor es el Señor de la enfermedad, de los endemoniados, de la señora que tiene flujo de sangre y de cualquier cosa que tú puedas estar sufriendo y padeciendo. La niña se levantó y contra todo pronóstico Jesús le habló a la muerta lo mismo que le habló a Lázaro lo mismo que le habló aquel niño de Naín cuando el Señor habla hasta los muertos responden cuando el Señor dice levántate o sal fuera el Señor tiene poder sobre la muerte y sobre la enfermedad dice que se espantaron se espantaron grandemente yo también me hubiese espantado tú no ver a una niña de 12 años tendida en aquella cama inerte y que venga Jesús le tome de la mano y le diga no le gritó ni le pegó allí chiquillo ni nada eso le dios levántate y se espantaron grandemente el contraste hermanos entre la gente que vieron a Jesús aquel endemoniado que había sido sanado vestido sentado y en su juicio cabal y le invitaron a que salieran de sus contornos y este es un mundo totalmente diferente Jesús hizo muchas cosas en Capernaum gran parte de sus de su ministerio lo realizó en Capernaum y en sus alrededores por lo tanto Jairo y esta mujer de flujo de sangre seguramente habían conocido habían oído hablar de Jesús de Nazaret y yo supongo pienso que lo habían perdido todo pero no habían probado a Jesús lo habían intentado todo pero no habían intentado con Jesús y es Jesús el que hace la diferencia hermanos es Jesús el que hace que la mujer que tiene flujo de sangre está enferma sea sanada la ley mosaica decía que ninguna persona podía acercarse a esa mujer porque sería contaminada lo que Jesús hace es que en vez de que él sea el contaminado él es el que imparte la vida ceremonialmente estaba desahuciado pero Jesús viene y la incorpora a la comunidad porque él ha hecho un milagro en su vida nadie podía tocar los muertos por la misma ley mosaica porque cualquier persona que tocaba a un muerto quedaba inmundo pero Jesús toca aquella niña que está muerta y en vez de que él sea contaminado la vida fluye desde él hacia aquella niña que es lo que aprendemos de estas dos historias lo primero que aprendemos hermanos es que Dios sabe hacer las cosas en las situaciones más desesperadas y él sabe cuando hacerlo y cómo hacerlo esta es la primera lección que aprendemos de estas dos historias él sabe cuando y cómo hacerlo quiero decirte algo a ti en esta mañana querido hermano a veces nosotros nos impacientamos nuestro reloj no está puesto con el con el kairos de Dios tenemos dos formas de medir los tiempos una es el cronos cronos y otra es el kairos de Dios son los tiempos de Dios las oportunidades de Dios y muchas veces nuestro cronos no está en sintonía con el kairos de Dios con el kairos de Dios con el tiempo de Dios a lo mejor tú piensas que tu tiempo se ha se ha se ha echado a perder que ya no tienes otra oportunidad quiero decirte querido hermano hermana que para Dios no existe el tiempo no existe el tiempo el tiempo es de Dios a lo mejor tú piensas que tenía que haberse hecho las cosas de otra manera pero Dios que es sabio y mucho más sabio que nosotros él sabe en qué momento y en qué oportunidad él quiere hacer las cosas hace muy poquitos días estaba hablando con un interno muy querido por nosotros y él tiene creo que son 14 años de condena de los cuales ya ha cumplido creo que son 11 todo ese tiempo nosotros hemos estado tratando con él y efectivamente él ama al señor él entregó su vida al señor él andaba por fe él sabía que podía confiar en el señor esperar en el señor en el tiempo del señor pero hermano hay algo que siempre nos va a probar y es que cuando nosotros no coincidimos con el tiempo de Dios nos enfadamos nos rebelamos contra Dios y pensamos que él está llegando tarde el día 17 de diciembre estuve hablando con él le pregunté cómo estás sus palabras textualmente fueron estas no creo ya en los milagros he tirado la toalla pienso comerme así esas fueron sus palabras toda la condena porque él había estado haciendo unos recursos a a Madrid y él esperaba que le respondiesen afirmativamente que lo iban a expulsar porque él es de Paraguay de Uruguay perdón pero él me decía no creo en nada ya he tirado la toalla ya he he dejado de creer y yo le respondí creo que es ahora cuando tú vas a ver los milagros contra todo pronóstico es ahora es ese terreno donde Dios comienza a moverse cuando tú has abandonado has tirado la toalla es cuando la gloria de Dios es mucho más grande y no hace muchos días la semana pasada con una sonrisa así de grande me dice sabes que Joaquín me ha venido de Madrid aprobada la expulsión él junto con otro hermano lo primero que hicieron es alabar al Señor comenzaron a hacer un culto de adoración al Señor yo creo que a Dios le hubiese placido haber recibido esa adoración antes de haber recibido la noticia pienso que hubiese sido un culto de adoración mucho más intenso por decirlo de alguna manera si él hubiese seguido creyendo como el Señor le dijo a Jairo sigue creyendo sigue creyendo en los milagros sigue creyendo que yo tengo el control y el dominio sobre todas las cosas yo soy el Señor del tiempo yo soy el Señor de las enfermedades yo soy el Señor de las de las liberaciones pero él adoró al Señor junto con este otro hermano y cuando lo vi le dije te acuerdas de lo que yo te dije dice todo el tiempo lo he tenido aquí metido en mi cabeza hermanos Dios es el Señor del tiempo le si el Señor es Señor del tiempo y él sabe cuando y cómo lo va a hacer para el Señor hermanos no existen causas perdidas no existen oportunidades desaprovechadas él es el Señor de las causas perdidas él es el Señor de la causa que tiene a este hermano preso durante tres once años pero él en su gracia y en su misericordia ha hecho es más yo hablé con la subdirectora y le pregunté oye qué hay del caso este de este hermano la frase que ella me dijo fue esta lo tiene muy difícil pero yo estaba allí esperando y le dije y le dijo ella a un muchacho que está allí en la oficina le dijo oye mírame el tema de esta persona las que no quiero mencionar sus nombres y él fue tardó como cinco minutos y cuando vino le dijo a la subdirectora ha venido aprobado y él se quedó asombrado porque cinco minutos antes me había dicho lo tiene muy difícil cinco minutos más tarde ella quedó asombrada de que Dios hubiese contestado a esta petición ella dijo yo creía que no se lo iban a conceder pero Dios vuelvo a repetir es el señor del tiempo y de todas las cosas lo segundo que aprendemos hermanos es que el señor tiene una metodología mucho mejor que la nuestra si esta mujer hubiese sido sana y la intención de ella cual fue tocarla y salir corriendo si Jesús no la hubiese interrumpido ella hubiera recibido la sanidad y se hubiera ido pero Jesús tiene una metodología mucho mejor que la nuestra si esta mujer hubiera recibido la sanidad de su cuerpo y se hubiera marchado y hubiera dicho a su familia que ya estaba libre de aquel azote todavía ella tenía un problema muy serio porque tú puedes ser sano pero si no eres salvo no te sirve para nada tu sanidad porque cuando mueras te presentarás delante de Dios y tú puedes entrar sano pero no puedes entrar salvo hermano Jesús tiene una metodología mucho mejor que la nuestra porque el Señor la interrumpe en esa intención que tenía de irse sin decir nada porque Dios quería hacer la obra completa en ella él quería no solamente que fuera sana sino también que fuese salva nosotros a veces pensamos que podríamos hacer muchas más cosas si estuviéramos sanos si tuviésemos recursos si tuviésemos capacidades dones sin embargo Dios no piensa lo mismo que tú una persona enferma puede llevar mucha más gloria a Dios que una persona sana porque digo esto si he estado diciendo todo lo contrario yo antes bueno me remito a la palabra de Dios el apóstol Pablo tenía una enfermedad que no sabemos exactamente de qué trataba pero él le pidió al Señor varias veces que le quitase aquella enfermedad si o no pero Dios le responde Pablo 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 no me lo pidas más bástate mi gracia y posiblemente Pablo podría pensar que sano podría haber hecho mucho más casi seguro que lo pensaba y sin embargo Dios lo remite a su gracia y dice el apóstol Pablo para que las revelaciones que yo he recibido no me saltasen desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne más ahora me glorío en qué en mis debilidades hermano gozarse y alegrarse en las debilidades no es fácil no es fácil pero Dios puede hacer mucho más con una persona que se somete a Dios totalmente yo cuando escucho hablar a Luis Miguel yo me quedo asombrado yo me quedo asombrado porque va arrastrando los pies al boulevard sin fuerza sin vigor pero él tiene una frase que la repite con mucha frecuencia a Dios solo sea la gloria a veces creemos que teniendo salud dinero podemos avanzar más y puede ser que eso sea todo lo contrario que más aprendemos de estas historias Jesús tuvo que venir a este mundo caído a este mundo enfermo a este mundo que le ha dado las espaldas pero el Señor que es el Señor de las causas perdidas ganó la mayor batalla en la historia y no la ganó hermanos en la fuerza y en el poder y en el caballo la ganó en una cruz el Señor de las causas perdidas es el Señor que resuelve de todas todas las causas perdidas el problema del ser humano es que él está muerto en sus delitos y en sus pecados y eso sí que es un problema más Dios muestra muestra su amor para con nosotros un texto favorito de José Antonio en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros el Señor es capaz de salvarte de tu miseria el Señor es capaz de sanarte el Señor es capaz de liberarte el Señor es capaz de hacer milagros en medio de nosotros pero hermano el mayor milagro que Dios puede hacer el mayor milagro más que sanidad más que liberación más que resucitar muertos recordáis cuando los apóstoles vinieron y le remitieron a Jesús la información de lo que habían hecho y Jesús les dice no os regocijéis de que se os sujetan los espíritus más regocijaos en que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida hermanos amigo si todavía tú no has entregado tu vida a Jesucristo si todavía estás relegando tu entrega a Jesús si todavía piensas que no es el momento quiero decirte en esta mañana que lo mejor que tú puedes hacer en el día de hoy es rendirte a Cristo confesar tus pecados arrepentirte de ellos no importa si estás viniendo a la iglesia evangélica hermanos algunos piensan que porque vienen a la iglesia evangélica son salvos esto es un engaño ninguna iglesia evangélica te va a salvar ni esta ni ninguna solamente Cristo salva y solamente salva cuando tú reconoces tu pecado te arrepientes de él y crees en Jesucristo como el único y suficiente salvador entonces el Señor es el Señor de las causas perdidas quizás tú piensas que eres demasiado pecador demasiado vil demasiado malo para ser salvo yo te digo a ti en esta mañana que para el Señor todas las cosas le son posibles si crees si crees una de las cosas que el Señor tuvo que hacer con aquella mujer de flujo de sangre es corregirla en en qué porque ella tenía fe no ella tenía fe o no tenía fe tenía fe pero la tenía equivocada ¿quién fue quien realmente sanó a esta mujer fue el manto bueno yo creo que la fe no es suficiente porque los demonios creen y no son salvos hermano lo que hace la diferencia es el objeto de la fe ¿en quién has depositado tú la fe? algunas personas piensan que tienen mucha fe otras dicen tengo poca fe hermano no importa si tienes gran fe o poca fe el asunto es dónde estás depositando tu fe si crees en Cristo Jesús entonces serás salvo ninguna religión ningún acto de buenas obras te podrán salvar aquella mujer posiblemente tuviese también alguna superstición no lo sabemos pero lo que sí sé es que Dios Jesucristo en este caso respondió a la fe de ella y Jesús le tuvo que corregir decirle mira tienes mucha fe pero estás equivocada no fue el manto fui yo quien te salvó quien te sanó quiera Dios hermano que en esta mañana se haya producido el mayor milagro mayor milagro de sanidad de que la sanidad o que levantar o que levantar a una persona de entre los muertos el milagro del nuevo nacimiento se produzca aquí en esta mañana en este salón que Dios haga la obra en cada uno de nosotros que Dios convierta tu corazón que te arrepientas y creas Cristo Jesús se puso en tu lugar para que tú no tengas que sufrir lo que él sufrió fue Jesús quien tomó nuestros pecados los cargó sobre él para justificarnos y llevarnos a Dios vamos a terminar con una oración amado padre pedimos ahora señor que que tu espíritu santo sea quien convenza de pecado de justicia y de juicio que tu espíritu santo sea quien convenza no son mis palabras señor no es mi oratoria buena o mala es tu obra es tu espíritu señor quiero suplicarte señor en esta mañana por salvación hay algunas personas aquí que creyéndose que son salvas no lo son y yo te pido en el nombre de Jesús que tu trates con ellas que tu trates con sus corazones que tu trates señor con su alma padre a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén ven a adorar el que resucitó la luz del mundo que nos rescató no hay otro nombre igual no hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios el vencedor que a la diestra está ante su trono montes caerá no hay otro nombre igual no hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios eterno que no hay otro no hay otro prog里